¡Shh! ¡Vamos! ¡Tire, tire! ¡Tire, tire! ¿Quieres un pati? ¡Tire, tire! ¡Tire, tire! ¡Shh! ¡Shh! ¡Anda! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Tire, be quiet, Little boy He's so nice and quiet She understands this is a quiet place Look at this monkey And this monkey And that's what I call I like I love I like